El municipio de San Víctor, hoy nos encontramos acá en la comunidad de Las Amapolas, una comunidad donde ha llegado el progreso, donde ha llegado el desarrollo y esto es gracias a nuestro presidente Luis Sabinader, a nuestro director, ministro de... Espera, espera, ya me pasó, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, tan bonito que... Y esto es gracias al presidente Luis Sabinader, al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, gracias también al ingeniero Brito, al viceministro Roberto Herrera, que han hecho esto posible y por qué no mencionar también a un joven que han tomado en cuenta para dirigir esta zona norte, que es a Junior Sena, que es el encargado de supervisión de la pavimentación de toda esta región. Damos gracias por escuchar nuestro llamado, en reiteradas ocasiones llamamos al ministro, al director de pavimentación y también le escribimos al presidente y realmente estamos muy agradecidos y esta comunidad está más que agradecida también de que el progreso haya llegado aquí, era justo y necesario, señor presidente. Continuamos con el programa de asfaltado que hemos venido haciendo en todo el municipio de San Víctor. Que Dios le bendiga y el progreso no se detiene.